Buenos días y bienvenidos al estudio de la UIT, Reunión Internacional de Telecomunicaciones, aquí en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2023, aquí en Dubai, en los Emirates Árabes Unidos. Y tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con el señor Javier Juárez Bojica, que es el presidente iterino del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, bienvenido al estudio. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de platicar con toda la audiencia y contigo. Un placer es nuestro, le aseguro. Me gustaría empezar preguntándole un poquito sobre su presencia aquí en esta conferencia, la más larga de la UIT, una de las más importantes y por qué es importante para México de estar aquí en esta conferencia. Es, como bien dices, una de las más largas de la UIT, pero también yo creo que una de las que más valor aporta. En el caso de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el regulador del sector tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, pues uno de los mandatos que tenemos, los mandatos legales, pues es precisamente asegurarnos de una administración eficiente del espectro radioeléctrico. Y pues no se trata de una tarea que podamos hacer de manera aislada. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en el mundo. Y precisamente la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones nos da esa oportunidad. De alguna manera constituye el fin de un ciclo de trabajo, varios estudios, recomendaciones que se realizan también en el plano regional. Pero también con esta conferencia uno puede ver lo que viene a ese futuro. ¿Cuál va a ser la agenda que se va a discutir en el 2027? Y entonces por eso para nosotros como regulador, pues definitivamente tenemos que estar aquí para poder cumplir de manera puntual con nuestra tarea, que es garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Y pues eso lo vamos a tener justamente de esta conferencia. Hablemos un poquito de las oportunidades y los retos de su región, de México, en términos de radiocomunicaciones, por favor. Yo creo que uno de los retos que tenemos, y no solamente en México, sino a nivel regional, incluso en el mundo, pues es que tenemos que garantizar que nadie se quede atrás y cerrar las brechas digitales. Y si queremos cumplir plenamente con ese objetivo de que todo mundo tenga acceso a la conectividad y sobre todo a una conectividad significativa, pues el espectro radioeléctrico es un recurso esencial. Entonces tenemos que buscar la manera de armonizarlo en la medida que sea posible a nivel mundial, porque también en la medida que logramos esa armonización del espectro, pues los dispositivos van a ser más asequibles y vamos a poder tener más oportunidades o mejores oportunidades para cerrar las brechas digitales. Entonces yo creo que eso es una de las cosas en las que nos tenemos que enfocar como policy makers, como reguladores. Y el espectro radioeléctrico pues es un insumo esencial, además un insumo finito, en el que tenemos que tener el sumo cuidado de administrarlo de la mejor manera. Y al final de esta conferencia, una conferencia larga como hemos dicho antes, ¿qué espera que sean los resultados principales o que tiene una ambición para esta conferencia? Pues mira, yo creo que además de lo que ya hemos visto de manera regional en la CITEL y que esperaríamos que todo ese trabajo pues aquí culmine con esta conferencia mundial de radiocomunicaciones, también vamos a estar muy expectantes de lo que puede ser la Agenda 2027. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones pretendemos jugar un rol activo en los trabajos que se van a realizar de manera prospectiva y pues una vez que se empiecen también a identificar los puntos del orden del día para el 2027, cuáles son las frecuencias que en su caso se van a estudiar, lo que pretendemos hacer en el IFT es contar, se va a llamar un laboratorio 5G, pero en realidad es un laboratorio donde vamos a tener el equipo para poder a lo mejor generar estudios sobre diversas bandas de frecuencias para que las participaciones del IFT y del país de México pues sean llevando a la mesa datos de resultados que nosotros podamos obtener a través de este laboratorio que queremos montar y entonces que México empiece a jugar un rol cada vez más activo en este concierto internacional y en el marco y pensando también en lo que será la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2027. Bueno, le deseamos muchísimo éxito en esta conferencia, pero claro para el futuro de radiocomunicaciones en México. Javier Juárez Mójica, presidente y terino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio hoy. Gracias a ustedes por el espacio. Y si le ha interesado esta entrevista, hay muchos más en nuestro canal YouTube de la UIT, también nuestro canal SoundCloud para vuestros podcasts y para más información, mire nuestra página web en www.itu.int. Muchísimas gracias.